Se viene Aljaman y Sterling contra Son O'Malley, la pelea principal del próximo pay-per-view de la UFC. Es un cartel muy interesante y hoy vamos a hacer la previa, como siempre, con los mejores Humbert García, César Alonso. ¿Tenéis ganas de esta pelea? Yo tengo muchas ganas. A mí me mola esta pelea. Pese a que Aljaman y Sterling no es uno de los campeones más populares, pues a mí me gusta cómo pelea, me gusta su estilo. Y Son O'Malley es esa estrella que quiere hacer el asalto a la banca, conseguir ese cinturón que en principio muchas veces veíamos que no iba a ser capaz. Si Son O'Malley consigue la victoria, se convierte en una de las mayores estrellas de la UFC. Desde luego no es la mejor pelea para el estilo que tiene Son O'Malley. Y como Sterling hace sus peleas para que gane... Pero yo te digo, conmigo se ganó mi respeto cuando hizo la pelea contra Pietro Young. O sea, yo pensé que le iba a detonar y hizo muy buena pelea. Sí, es una pelea en la que probablemente yo te diría, Pietro Young fue mejor, pero Son O'Malley fue mejor un poquito en dos asaltos. Entonces llevas dos asaltos. Mira, el momento que tú haces una pelea discutible con un antiguo campeón y posiblemente se decía hasta hace poco que era el mejor... Exacto, exacto. Ya te ponen a ese nivel. O sea, ya tus haters poco pueden decir de ti. Y Pietro Young en la primera pelea contra Aljaman Sterling lo derriba cinco veces Aljaman Sterling por una que le derriba Aljaman Sterling. Quiero decir que es verdad que yo apostaría todo mi dinero a Aljaman Sterling para esta pelea. Pero no sabemos. Pelea es pelea. Es porque yo no apuesto. Es una cosa que tengo yo. Vamos directamente a hacer ese análisis primero. ¿Qué nivel de expectativa le hais del 0 al 10 a esta pelea? El 0 al 10 yo le doy un 8,7. ¿No te interesa tanto entonces? Yo un 9, tío. A mí sí me interesa verla, tío. Yo a mí le voy a dar un 9, aunque creo, ya te digo que... No le doy un 10 porque creo que prácticamente es el resultado de la pelea y cómo va a ir por el tema de cómo pelea cada uno. Pero es un título, tío. Siempre está bien ver un título de UFC. Pues vamos con las claves. ¿A quién tenéis cada uno? Yo tengo a Sonomali y la primera clave es cómo amaga y cómo finta antes de sacar golpes. Siempre tiene como algunos gestos, algunos movimientos técnicos que los tiene muy bien integrados. Cómo hace así con la cabeza, hace como un pequeño gesto y luego saca el golpe. Y eso lo hace muy bien. Creo que puede ser uno de sus puntos a favor. Y además, eso es una de las cosas que hace tan bien para tener tan buenas estadísticas. Él tiene un 60% de precisión en los golpes. No sé si es una de las claves que tenías tú. No, pero no. Lo que le coloca en el décimo histórico, en la historia de la UFC y también tiene un 62% de defensa de golpes. Y esto es por lo que estabas comentando. Todas esas habilidades que tiene en el striking. Técnicamente es muy bueno, tío. De hecho, es un peleador que te gusta ver por cómo pelea, por cómo se desarrolla, por su misma estética, tío. Es un tipo que es curioso. O sea, aparte, el sentido de la distancia que tiene Mali es muy, muy bueno. O sea, él la controla mucho. Yo lo que tengo de Sterling es el tamaño, tío. Es que es un tipo realmente grande. De hecho, se habla que es la última pelea que va a hacer la división y va a subir al siguiente porque es que es un tipo muy, muy grande. No he mirado las alturas, es más alto que Mali. 1,80 Sonomali, 1,70 Aljaman Sterling. Pero Aljaman Sterling tiene la misma envergadura que Sonomali prácticamente y lo que se le ve es grande. Es enorme. De hecho, hay imágenes que está con Mera de entrenando y es que se ve una diferencia de tamaño. Son una división de diferencia. Es que es tremendo, tío. Es un tamaño gigante. Yo tengo el factor de la impredecibilidad. Creo que Sonomali es un peleador que tiene una manera de pegar en la que no sabes exactamente lo que va a hacer. Tiene golpes en giro, golpes con diferentes trayectorias, muchos recursos. Y quizás Sterling también lo es, pero tenía que marcarlo como clave. Y esa impredecibilidad le ha dado un total de siete bonos en las últimas siete victorias. Es decir, es un peleador muy hypeado. Yo creo que la siguiente es la esquina. Creo que la esquina de Arjan Malesterlin está muy por encima de la ISO normal y, tío, a Ray Longo, a Matt Serra y todo eso es en la esquina. Creo que es una de las… Hay más años de experiencia ahí. Creo que ahí, tío, tienes mucho que decir, ¿sabes? De cómo llevamos la pelea. Él ha llevado a Chris Waitman, a Mera también lo llevan, a Arman Sterling tiene el gimnasio ahí en Nueva York. Y está saliendo también mucho talento ahora. Creo que es un entrenador muy, muy, muy bueno, tío. Sabe hacer las cosas muy bien. Es un equipo. Es un equipo muy bueno. Me pillaste un poco fuera porque creo que el gimnasio de Ray Longo, Serra Longo, se ha estado dividiendo. Ahora es Waitman. Lo tiene con Chris Waitman. Es que yo creo que han tenido una separación, luego volvieron juntos para una pelea. No sé exactamente cómo están las circunstancias, pero han pasado cositas. Oye, cositas. Lo que necesitamos nosotros es que nos deis buenos likes, que nos dejéis comentarios si llega esta parte del vídeo. Es que os interesa. Y nosotros seguimos con la previa. Otra clave. Sonomali tiene casi el doble de golpes significativos. Te robaba la estadística. Te digo el número exacto. Sí, me lo digo. Tiene casi el doble de golpes significativos por minuto que al llaman Sterling. Es decir, al final, pega más Sonomali. Sterling tiene un buen ritmo, es también impredecible, pero a la hora de cuánto conectas, conecta más Sonomali. De hecho, a nivel histórico, Sonomali ya es el sexto peleador con mayor porcentaje. Es decir, es una cosa que puede ir bajando porque es por pelea. De hecho, probablemente sí le va mal en esta pelea, bajará. Pero ser el sexto hombre que más golpes conecta en la historia de la UFC es muy... No, es mucho. Y aparte que... Está un poco emocionado por Cris Moutinho. Cris Moutinho, eso te iba a decir. Es que esa pelea te rompe las estadísticas. Yo otra clave que tengo, tío, es que a él, a Sterling, no le importa hacer una pelea aburrida. Él ha demostrado que no tiene ningún problema. Va por la victoria. Él va a ganar y creo que eso... Como a Sanhaga en el otro día. Sí, igual. Creo que no lo llevaría bien, solo mal. O sea, no sabría como... Tengo que hacer algo para salir de este y puedo cometer un fallo. Porque él es un peleador, muy buen peleador, pero como más de llevar el ritmo, de hacer una pelea impredecible, de hacer una guerra más vistosa. Sterling no. Sterling le da igual. Si tiene que tirarse como una mochila 20 minutos en tu espalda, 5 por cada salto, le da igual. O sea, él no se va a frustrar. Le van a dar igual los silbidos. Y a Sonomali eso yo creo que le puede llegar a poder. Creo que él está más acostumbrado a lidiar con eso. Exacto. Que él va a hacer su trabajo. Eso no es mal. No importa si luego la gente se queja. Porque, de hecho, él cuando ganó el título contra Piotr Jan por la lesión... No, no lo quiero. Pero luego se hacía fotos. Él le dio igual lo que decían. Es verdad. De una manera, digamos... Pero tuvo que recibir un machaque en esa época. De hecho, luego en la revancha, lo decían las declaraciones, que estaba harto. No, hombre, es que hasta hace judo. Porque, mira, en la revancha gana con dos asaltos hechos en la espalda. Dos de ribos creo que consigue. Dos asaltos de espalda que dices, vale, si has ganado por las reglas. Pero vaya mierda. O sea, no has hecho daño, no has trabajado, has dormido la pelea completamente. Has dominado. Y has perdido los asaltos en los que no... Es que hay un dominio, pero un dominio sin... Ya, pero al fin y al cabo... Ya, pero le has cogido la espalda. Has ganado aprovechándote de las reglas. Sí. Bueno, pero es el juego. Le has cogido la espalda a Peter Jan. Sí, ya hemos tenido este debate muchísimo. Ya, pero si fuera tan fácil... Es que no se le ha cogido cinco asaltos. Se le ha cogido dos. Y dos asaltos de dos. Hay que coger la espalda en dos. Si ya no es el tema de coger una espalda, es de mantenerte todo el tiempo ahí, porque claro... Y Corey Sánchez en el otro día ni siquiera llegó a eso. Y lo debemos como, bueno, pues una victoria. No dijimos, ¡ah, qué mierda! Yo no esperaba que esa pelea fuera a ser la... Pero es una excepción, ¿vale? O sea, tú dices, cuando habéis peleado arriba, Peter Jan y tú, te ha ganado dos saltos y tú lo has ganado uno, y en estos dos lo has dormido. Bueno, eres campeón, no pasa nada. En la de TJ Dillassau, se lesiona a Dillassau al principio y dice, llevo todo el campamento... Pero eso no es culpa suya. No, pero que son peleas... Ah, sí, te dejan dudas. Claro, dejan dudas. Y contra el tejudo sí, pero cualquiera puede decir, bueno, la vuelta del tejudo, no sé qué... Siempre le puedes poner un pero, para cualquier cosa. Hay peleas que no. El corte de peso no me ha venido bien, la altitud... Claro, claro, pero... Las excusas son como el culo, todo el mundo tiene una. Quiero decir, a la hora de que tú... Hay peleas que no tienen excusas. Alguna habrá. No seas tan radical. No, hay algunas, claro. No, pero hay muchas que no tienen excusas. De hecho, la mayoría de las personas no tienen excusas. Hombre, si llega y te mete un talascazo en el primer momento... No, pero esa puede tener la excusa de... Me ha pillado en frío. Conor McGregor, me la pillan en frío y tal. Pero conor McGregor contra Eddie Álvarez, no hay una gran excusa. No, no, es mejor y punto. Es mejor y punto. Ya está. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Que incluso Sterling, con cuatro peleas ganadas titulares, que es una cosa que yo tenía apuntada ahí como veteranía y tal... Se le pone en duda. Se le pone todavía alguna duda. Yo ya no se la pongo porque cuatro veces no es suerte, pero bueno. Yo tengo un factor que hablabas antes de la distancia. Ya no es solo la distancia que tiene Solomaly, que es mucha, pero está igualada con la de Sterling, sino el control. La forma en la que tiene de medir distancia, de salir con los pasos atrás. Creo que es muy bueno midiendo en tiempo real exactamente hasta dónde llega el alcance del rival y actuando en consecuencia. Si tiene que esquivar, esquiva. El pasito atrás, contraataques muy rápidos, justo después de quitar la cara conectando. Me parece que tiene un control brutal de eso. Y la última creo que... Es como la última. ¿Son cinco? Vamos, cinco ya. ¿Pero cuántas llevas? ¿Cinco? Yo acabo de decir la cuarta. ¿Y él empezado yo? Yo creo que ha empezado hasta Ceso. O sea, yo creo que llevas tres y creo que te hemos saltado en la anterior. No, no. Es lo que tiene de no apuntártelo. Es que hay que apuntárselo. Pues la penúltima. La penúltima. Yo me inventaré la última. Me da igual, me invento. No, no. Creo que la lucha va a ser muy determinante en esto. Evidentemente. O sea, aunque a pesar de que O'Malley tenga una gran defensa de derribos... Que tampoco tiene tan buena defensa de derribos. Bueno, pero no le veo defendiendo todos los derribos que sea capaz de hacer Sterling. ¿Sabes lo que tiene Sterling? Sterling siempre ha tenido el mote ese Funky Racing, ¿puede ser? Funky Master. Funky Master, que viene del tipo de lucha que hacía. Él tampoco ha sido tan luchador todo su tiempo. Es decir, en las peleas previas a los combates de campeonato, igual no derribaba. Quiero decir... No, porque él era fuerte, es un tipo que pega duro, a pesar de que es un luchador, no llegó a ser el American, pero se pagó la carrera y todo luchando. Lo que pasa es que lo tenían sus recursos. Lo tenían sus recursos. Exacto. Entonces hacía sus intercambios de golpes y en cuanto a él le parecía tiraba por el derribos. Claro, a Corey Sandhagen le tiró y la desfinalizó rápido. Claro, pero tiene otras peleas ganadas en las que no ha intentado el derribo y tampoco la haya financiado el primer asalto. Es decir, él se ve cómodo intercambiando, pues acaba. Pero lo que sí que tiene es que es un derribador insistente. Es un derribador de largo cardio. No te consigo derribar, pero sigo en esta posición, vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Entrenando con Balisvili con que se le haya pegado un 5% ya. Claro, pero para que te hagas una idea. Cuatro peleas titulares, tres derribos de media que tiene por cada pelea titular, que parecerá poco, pero es bastante elevado. Pero tiene 15 intentos de media por cada pelea titular. Eso tiene un porcentaje bajo de defensa. Pero no pasa nada porque lo que es es... Al final llegas a derribar. No es que intente derribar, te levanten y te saquen. Es que tú sigues ahí. Claro, sigues ahí una vez que tomas el intento ya como que... Y durante muchos intentos de derribo estás controlando. No estás intercambiando. Estás haciendo la pelea que tú quieres hacer. Entonces, a nivel de... Porque claro, eres más proactivo, tío. O sea, tú estás intercambiando derriba. El otro simplemente es una defensa. Es como cuando si el otro tira y el otro se cubre. Pues eres proactivo a la hora de hacer la pelea. Bueno, pues le acabo yo a un verlo otro que lo hemos estado comentando por encima. Es la veteranía que tiene. Iba a decir que es el campeón. Eso no, siempre. Exacto. Aljamén Sterling es el campeón. Tiene cuatro peleas de campeonato. Se ha enfrentado también a Corey Sanjagen. Y a la única persona de top que se ha enfrentado Sonomali es a Pietro Jan en tres asaltos, no en cinco. Bueno, es un buen factor. Yo el último que había puesto, que no es algo positivo, no es algo a remarcar de Sonomali, pero es una posibilidad. Y es que la defensa de derribo, que la haya trabajado tan insistentemente en estas últimas épocas, en estos últimos meses, que ya se vaticinaba que iba a pelear con Sterling, que realmente se vuelva bueno en eso. Lo hemos visto en algunos casos. Es decir, normalmente por unos meses de entrenamiento no te sirve para equipararte al nivel de alguien que lleve toda la vida luchando. Pero en algunos casos sí que hemos visto algún tipo de sorpresa referente a eso. Un rollo, pues eso, un peleador que en principio sabes que va a derribar, tú te preparas todo tu campamento para la defensa de derribos y luego en la pelea, ole, no te derriba. Como por ejemplo Volkanovski con Makachev, que pensábamos que tal, pues ole Volkanovski que respondió muy bien a los intercambios de grappling. Entonces pienso que Sonomali puede haber reforzado tanto eso como para que no ocurra mucho. Es que eso es una de las áreas de las matemáticas de las MMA que más me cuesta a mi cuadrar. Véase, por ejemplo, ahora mismo, en la primera pelea entre Piotr Jan y Aljamain Sterling, Piotr Jan le tira cinco veces por una que le tira Aljamain Sterling y dices, ah, mira, es que es incluso mejor luchando que Aljamain Sterling. Y en la segunda, el terreno de la lucha es para Aljamain Sterling. Son matemáticas de las MMA que no te puedes esperar. No siempre son, no son exactas. Entre los mismos peleadores, Kamaru Guzman contra Leon Edwards, por ejemplo. Pero uno de los dos mete un apretón ahí de entrenamiento y pronto se equipara. Sí, es verdad que a nivel de inteligencia creo que es más inteligente peleando Sonomali que Sterling. Le veo con un IQ más alto, tío. Pues lo apuntamos de clave, ¿no? Sí, sí. Me parece más inteligente peleando, tío. Venga, vamos a contar alguna anécdotilla de estos peleadores. Aljamain Sterling ya contamos en su momento que estaba como en una fiesta en Las Vegas. Ah, sí, contaste, sí. Un enganchón. Un enganchón con Floyd Mayweather e intentaron hacer la de los espartanos. Vale, él viene con cuatro tipos gigantes, pero nosotros somos peleadores de MMA. Si los localizamos, ¿cómo se llama? En un túnel estrecho, en un juego de botella, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el de los espartanos? Las termópilas. Las termópilas. Si lo metemos ahí y tal, pues igual podemos ganarles tal. Y por suerte, al final, no... No lleva a salir al río. Porque es verdad que muchos peleadores de MMA, pero cuando te superan en número, como bien sabes tú, César, y son más grandes que tú, las MMA desaparecen un poco ahí. Aparte, seguramente los guardaespaldes de Floyd Mayweather llevarían sorpresas encima. Yo de Sonomali conté en su momento que una vez tuvo el padre de Sonomali tuvo una movida con Luke Rojo en un bar. Sí, porque estaba Luke Rojo el mamadete y se había peleado con Chito Vera y entonces Chito Vera era... Y eran compañeros de Ruca. Exacto. Que no sé por qué lo llamó Ruca cuando es R-U-V-C-A. Es que todo el mundo lleva a Ruca. Joder, en ese mismo podcast discutimos esto. Todo el mundo le llama a Ruca. Yo digo, yo le llamo R-U-V-C-A. Pues todo el mundo le llama a Ruca, tío. A la mierda. Es el gimnasio. Es el gimnasio ahí son para irle llamar así Ruca, tío. Venga, y dato nuevo, que él tiene una relación abierta con su mujer y la conoce, de hecho está con ella desde mucho antes de que fuera famoso. ¿Abiertas que se cornean mutuamente o cómo es esto? O van por ahí los tiros. Y a mí me parece que tiene cierto sentido, tío. A mí me parece que para este tipo de personas es lo mejor que les puede pasar. Que tú tengas… Este tipo de personas que son famosos y ricos, ¿no? Bueno, yo he dicho eso. No, es verdad que tú tienes una persona que es tu compañera de vida con la que te has creído y tal, pero por no estar rechazando lo que te apetece hacer durante el resto de tu vida, puedes llegar a un acuerdo. Se llama compromiso, mamón. Bueno, te digo lo que opino yo. Esto es para un Generación MMR. Pero tú eres un desgenerado y un crápula. Y luego el que tiene la fama soy yo. No, yo te digo, por ejemplo, lo de Conor McGregor. Todos sabemos que Conor McGregor hace lo que le da la poñita. Porque es un desgenerado. Pero luego, a la persona a la que quiere, es a su pareja con la que crea una confianza, una familia. Claro, que si explícaselo tú. Cuando le haga tu parienta, te dirás, pero te acabas de meter el pitón por tres trayectorias, pero yo te quiero mucho. Bueno, esto es para Generación MMR. Es que si no, tardamos un montón. De eso no mal. Y yo me acuerdo que también hemos contado que una vez aceptó a un hater que subiese a la jaula. Y en los primeros, él va siempre con el perro a entrenar y tal. Y el perro a veces está en la jaula. Y en un intercambio, nada más empezar, le debió de patear o algo así en el cuerpo. Y el hater no lo quiso contar. Pero se cagó literalmente y dejó lleno de mierda el octágono. No se dio cuenta nadie dijo, oye, yo que sí, ya más no he quedado tal, me voy. Y se pensaban que había sido el perro de Sonomali quien había hecho eso, porque de hecho lo pisaron hasta que vieron las imágenes del gimnasio de que el tipo se había cagado del golpe de Sonomali. Joder. Pobre jater. Increíble, ¿eh? ¿Cómo te dice que…? Pobre quien lo pisara también. Nada, te digo. Yo creo que es la falta de entrenamiento y de saber recibir un golpe del hombre. Porque yo creo que a ti te pega en el cuerpo y no te cagas. No, obvio que no. Igual te mueres. Te mueres, pero no te cagas. Pero me muero antes de cagar. Te muero limpio, ¿sabes? Digo que no es una cuestión de fuerza, que es una cuestión de… De no estar acostumbrado de que pasa algo en tu cuerpo que no sabes muy bien qué es y reacciona así. ¿Tenemos algo más de Aljemen Sterling? Nada, el mote de Funky Masters. A él le viene porque la primera pelea que hizo, lo hizo una especie de pelea extraña que eran seis minutos de lucha y tres minutos de jiu-jitsu. Esa más rara. Sí, tío. Esa fue la primera vez que pelea. No, digamos, cuando pasó de luchar a hacer peleas pro, hizo eso. Y la forma que tenía así de pelea… ¿Esto está documentado? Te lo prometo, te lo prometo. Está documentado. La documentación es que me lo prometes. Te lo prometen. Puede ser que no haya habido anécdota de Funky Masters. En Wikipedia está tal… Funky Masters. Y estemos improvisando. A partir de aquí llega el fin del de los jóvenes. Le voy a matar. Te voy a dar con la Wikipedia en la puta cabeza. Con tres claves de Aljemen Sterling en vez de cinco y sin anécdota. Espérate, espérate, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Venga, voy contando yo mientras que Omali tiene un Lamborghini Huracán en color rosa. O sea, personalizado y que le costó… ¿Cuántas anécdotas has traído? Varias, por si acaso. No te gustaban algunas. Valorado en 200.000 dólares. Bueno, mientras tanto, predicciones, veredicto. ¿Quién quieres que gane y quién crees que va a ganar? Quiero que gane Omali y le pongo mi fe a Omali como la última vez que me dijiste que no. También se ha ponido esa pimple, ¿eh? Es verdad. ¿Y ganó o no? Ganó, ganó su pelea, claro. Yo creo, no. Yo voy con Omali a muerte, pero creo que va a ganar Aljemen Sterling. Yo creo que va a ganar Sterling. Me gustaría que ha ganado Omali porque creo que es más vistoso de ver, pero creo que la pelea la va a ganar Sterling. Bueno, pues vamos a despedir antes de que quede retratado, Humbert. No, 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 espérate. No, no, está en la Wikipedia. Sí, que sí, Humbert, que ya sabemos que es verdad. No te preocupes, que ya… El 22 de diciembre, el reglamento consistía en seis minutos de lucha libre y tres minutos de Jiu-Jitsu brasileño. Fue derrotado por puntos en el primer combate, pero el segundo golpeó a Bravo Coulx. Se ganó el apodo de Funky Master por su estilo de lucha poco ortodoxo. Ahí está. Un aplauso para Humbert García, que ha traído la anécdota. Esto es Generación M.A. Espero que dejéis un buen comentario, un like y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!